Las últimas horas de furia en la casa de GH, la casa enfrenta uno de los momentos más difíciles con los reiterados episodios de violencia que ocurren en el programa debido a las rivalidades de los participantes y tienen un denominador común, furia. Lo cierto que todo pareciera indicar que Juliana está en el ojo de la tormenta y más después que recibió la sanción permanente de estar siempre en placa. Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa vas a estar siempre nominada. Recientemente salió a la luz una encuesta que adelanta quién podría ser eliminado el domingo. Furia figura con el 48% de los votos. Por otro lado, en otra encuesta se supo que su imagen cayó siete posiciones. Hay famosos en las redes pidiendo que la saquen y opinando en contra de ella. Furia sacada gritándose 10 minutos tirando insultos para todos lados como nunca la vi. Creo que el mejor lugar para que esté es fuera de la casa. Hoy en la calle vi a una piba peleando con sus amigas con los mismos modos de furia, exactos, y robé que ninguna compañera de Rita estuviera mirando gran hermano en la casa. Lo que está haciendo Telefe es un negocio del odio y la crueldad. ¿Te gusta furia? Seguro votaste a Milei. ¿O me equivoco? Matías Schrank, ex finalista de GH 2015, está juntando plata para sacarla y lidera una campaña muy fuerte contra Juliana. Dale que falta poco para que la saquemos a furia, la violenta de gran hermano. Juliana al 9009. Voy a encargarme de la unificación para limpiar del juego a furia. Se terminó el juego para furia. Te vas. Mauro es uno de los jugadores emergentes más interesantes de este ciclo y quien lidera la verdadera revolución antifuria, quien representa solo violencia. Igualmente pareciera ser que alguien le habría pasado información o intuye su situación, ya que ayer hizo mención a los furiosos que le quedan. Me agradezco siempre por el apoyo. Un saludo a mi hermana enorme, que estoy súper bien. A Martín y a toda la gente que me apoya. Y vamos furiosos con todo. Ataquen los furiosos que me queden, los que están ahí. Espero que estén todo bien. Perfecto tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, disculpa. Linda noche. Linda noche. Furia, ¿de favorita eliminada de la casa? Bueno, vamos a ver qué pasa este domingo. Yo creo que no se va a ir de ninguna manera.